¿Cómo me estás vestirando? Ya no me quiere ni acercarme a eso. Así son ustedes. Nunca me dejaron. Yo no sé lo que les llena. A todos los que hemos puesto en barrio de la piscina. A los carros. ¿Están de la mirada? ¿Te hemos puesto la piscina? El linka, el linka. La llegada del linka. ¡Te separe! ¡Te separe! ¡A la siguiente, por favor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rugita! ¡Bravo! ¡Mi incarnación! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!